Te lo pasas también, con tu nuevo amor No salen de su casa atrapada como un pobre rehen Déjame adivinar, van al cine otra vez Seguida con sus padres de vuelta en tu casa a las diez Debes elegir No mentas más, feliz no estás No importa lo que digan los demás Es tiempo ya, dejando atrás Tú quieres a alguien con quien disfrutar Allí voy a estar Llámame sin temor Ya verás que será mejor No cometas otro error Esto es realidad Tú mereces estar Cantando todo el día, riendo sin poder separar Vamos a celebrar Unas copas tomar Brindemos por tu vida la vida que vas a comenzar Brindemos por tu vida la vida que vas a comenzar No mentas más, feliz no estás No importa lo que digan los demás Es tiempo ya, dejando atrás Tú quieres a alguien con quien disfrutar Allí voy a estar Allí voy a estar Allí voy a estar Llámame sin temor Ya verás que será mejor No cometas otro error Unas copas Gracias por ver el video